La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México informó Imagen Noticias que la policía sí detuvo al conductor de una de las camionetas que estuvo involucrada en el accidente de ayer en Eje 6 Sur en la delegación Iztapalapa. El conductor fue detenido segundos después de los hechos y fue enviado al Ministerio Público, donde después de negociar con la familia de Alberto, el niño que murió, se llegó a un acuerdo y no se levantaron cargos. Esta madrugada, familiares de Alberto lo velaron en su domicilio en la colonia Valle del Sur. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.